Ernesto Cordero admitió que tiene aspiraciones a ser candidato presidencial del PAN, pero que por el momento se queda en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al respecto, puedo decir que aspiraciones sí tengo, pero por el momento cumplo con una altísima responsabilidad al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El panista se refirió así a la Carta de Adhesión de Panistas que cierra en filas ante la posibilidad de que sea el candidato blanqueazul en la elección presidencial en 2012, y que dio a conocer el Universal en su edición impresa de este día. He sabido de una carta que circula en México firmada por distinguidos panistas. Quiero decir que agradezco a mis compañeros que reconozcan el trabajo que hemos realizado. Es un gran honor ser considerado como un posible abanderado de mi partido para continuar con lo que han sido ya 10 años de logros y avances. El mensaje de Ernesto Cordero duró dos minutos con 55 segundos. Este jueves, el Universal dio a conocer que con el propósito de garantizar la continuidad, respeto y defensa de los programas de gobierno que ha encabezado el PAN en los últimos 10 años, 134 panistas revelaron su apoyo en favor de Cordero para que sea el candidato panista a la presidencia de la República en 2012. Soy un miembro de Acción Nacional y un mexicano orgulloso y comprometido con México. Como panista y como demócrata, estoy obligado a cumplir con los tiempos que marcan la ley y mi partido. Celebro la unidad con la que el PAN siempre ha trabajado, pues no me queda duda de que será esta unión y el compromiso de todos los mexicanos, lo que mantendrá a México en el camino del crecimiento y del progreso.